¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Energía de escudo obtenida! ¡Escudos al máximo de energía! ¡Energía de escudo obtenida! ¡Estás orgulloso de cómo contundes! ¡Toma un regalito! ¡Espero que te guste! ¡Nine! ¡Escudos al máximo de accesibles obtenidos! ¡Merudo, Gio! ¡Y a lo que hace esta arma! ¡Me fijan bien! ¡Ahí estás! ¡Toma un regalito! ¡Energía de escudo obtenida! ¡Nine! ¡No puede ser! ¡Toma un regalito! ¡Espero que te guste! ¡Espero que te guste! ¡Espero que te guste! ¡Mira lo que hace esta arma! ¡Ahí está! ¡Energía de escudo obtenida! ¡No te gusta el de aquí! ¡Jugete! ¡Vate! ¡Pasa con la decisión! ¡Vale! ¡No! ¡No puede ser! ¡¿Cómo estás haciendo esto?! ¡Un trabajo! ¡Toma un regalito! ¡Espero que te guste! ¡Ven aquí, idiota! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡No puede ser! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Lanza misiles obtenidos! 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 Gracias.